Votamos ahora la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox, orgánica, relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad. Empezamos la votación. Votos emitidos 343, votos a favor 33, votos en contra 175, abstenciones 135. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley del Grupo Vox.